La verdad que una satisfacción ver que nuestros compañeros entendieron el mensaje y que lo que estamos haciendo es defendiendo el salario y en virtud de lo que sucedió en estas últimas horas, la verdad que el acatamiento fue total, solo que se garantizan guardias mínimas, tal como salió a nivel provincial, por el tema de la emergencia sanitaria, lo que tiene que ver con el dengue y el coronavirus. En cuanto a las otras áreas, se acató al 100% el paro, así que agradecerle al trabajador la toma de conciencia, que lo único que hacemos es pelear por el salario digno que nos merecemos los trabajadores municipales. Había surgido una noticia también a nivel provincial que se había dictado la conciliación obligatoria. Mirá, nosotros estábamos en el fin de semana, nuestro secretario general Claudio Leoni dialogaba con el doctor Freire, que es quien está a cargo de comunas y municipios, y llevaba adelante las reuniones de la comisión paritaria, mientras nosotros estábamos confiados en que el lunes íbamos a tener alguna propuesta para reunirnos dentro del ámbito de la paritaria, nos encontramos con que a las 11 y media de la mañana llegó un dictamen donde decía o nos dictaban la conciliación obligatoria. No teníamos el tiempo material ni humano para convocar a todos los secretarios generales de la provincia, además teniendo en cuenta que no podemos hacer ninguna actividad donde hayan muchas personas, digamos, no teníamos cómo aceptar esa conciliación porque nuestro mandato era claro y era para llevar adelante la medida, o sea, el acuerdo en paritarias. Y al no haber propuesta no teníamos nada como para siquiera charlar, digamos. ¿Tenés conocimiento cómo se está cumpliendo esto en el resto de la provincia? Mirá, por lo que estamos ahí en un WhatsApp donde está toda la provincia, el acatamiento es a nivel provincial en un 100%. Así que la verdad que felices por el compromiso de los compañeros municipales y eso le da un sustento y una bala a la conducción de Claudio Leoni, donde demuestra que está en el camino correcto y que defiende los intereses de los trabajadores municipales. ¿Cómo quedó la cuestión? ¿Cuándo sería una próxima reunión? Mirá, nosotros estamos a la espera y seguimos creyendo en el diálogo, estamos a la espera de una convocatoria del área que corresponde a comunas y municipios, donde está el doctor Freire, porque nunca se rompió el diálogo, no entendemos por qué este accionar de la conciliación obligatoria, así que estamos abiertos a continuar el diálogo dentro del ámbito de paritarias. Gracias.